En el petitorio de las estudiantes en Toma destacan la contratación de personal profesional que investigue y maneje los casos denunciados de acoso, abuso sexual y de poder, implementación de una malla curricular inclusiva con énfasis en materia de género y un protocolo institucional sobre estos temas. Están a disposición desde el lunes de la próxima semana, podemos colocarlos ya a disposición. Después nos pidieron el cambio de la malla curricular, también le dijimos que eso lo podemos trabajar, porque eso no es una cosa que puede hacerse en una semana. Transformar una malla curricular nos puede llevar todo el semestre y a partir del próximo año podemos comenzar nuevamente a colocar esta asignatura. Entonces, nosotros le dimos respuesta a todos los puntos. Pese a que dentro del Facebook de la jauría feminista de Lomac se exponen al menos 20 casos de acoso o abuso sexual y de poder dentro de la institución, el rector Ollarzo aseguró que durante su administración solo han tenido conocimiento de dos y uno de ellos sigue abierto en investigación. A mí me tocó participar oficialmente en una investigación, no, yo no hice la investigación sumaria, sino que se designó a un académico y no había encargos y por lo tanto se desobreció esa acusación. Después hay otro caso, son dos alumnos, que están también una niña que acusa a un estudiante y el estudiante envía una nota de descarga diciendo yo no he participado, no soy la persona y eso está en una investigación sumaria que todavía no ha terminado. La directiva de la universidad asegura que siguen abiertos al diálogo y que esperan que sea sin capuchas, pues dice el rector no habrá ningún tipo de represalia o sanción contra quienes hagan parte de la toma. Nosotros en absoluto estamos detrás de esas cosas, o sea, nunca hemos pensado de realizar sumario porque estén en una toma, entonces queremos conversar, es en dialogar y como digo, llegar a algún consenso para que depongan nuestra toma. Mañana el Consejo Académico de la Universidad se reunirá para definir las acciones a seguir en caso de que no haya una respuesta de la jauría para deponer esta toma.